Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer Tu voluntad, Señor. Señor, quiero vivir solo por Ti. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Señor, quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer Tu voluntad, Señor. Señor, quiero vivir solo por Ti. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... Dame poder... Para vivir... Dame poder... Para vencer... Dame poder... Dame poder... Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Señor, Señor, quiero sentirte junto a mí. Dame poder... Dame poder... Dame poder... Dame poder... Dame poder... Dame poder... Gracias por ver el video